que tal como están muy buenas tardes todos los que nos están viendo gracias de nuevo por estar comentando muy buenas tardes Edith Mendoza Daniela María Romero Daniela Benoit Mari Valencia Silvia AH gracias por compartir que si se puede hacer producto de belleza pero obviamente generando menos impacto ambiental para el planeta tenemos un compromiso para tener mínimo el 60% de generar energía con energías limpias en todas nuestras plantas mínimo para el 2030 mínimo el 60% ya pasó de ser moda el ser cuidadoso del medio ambiente ecologista hoy es una realidad tenemos que estar muy conscientes de que tenemos un papel en este planeta